La ciudad de La Paz, la ciudad maravilla, porque ahí está Emilio Ramírez y a hablarnos acerca de un festival de danza que se viene de danza folclórica. ¿Cierto mi queridísimo Emilio? Así es querido Alan, Cidebola está cumpliendo 10 años de vida y se está realizando un encuentro de danza internacional donde participan varios países. El Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez y el Teatro Michael Donagio del Colegio Donauer, del Colegio Calvert, son los lugares donde los chicos van a estar se presentando y en esta mañana estamos con invitados internacionales, estamos con parte de la delegación de Colombia y de Chile y les vamos a preguntar a ellos, ¿qué es lo que las personas van a poder disfrutar en estas presentaciones? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, mi nombre es Don Manchola, director artístico de la compañía de danza folclórica Scorpio Joven. Bueno, en esta ocasión traemos un recorrido por todo Colombia, entonces traemos danzas de diferentes sueles del país, entonces tenemos curulados de la costa pacífica, tenemos cumbia de la costa atlántica, danzas del interior como el pambuco, y tenemos un gran número de coreografías y montajes que puede disfrutar el pueblo paseño. ¿Cuántos chicos se han venido desde Colombia a La Paz para poder participar de este festival? Bueno, para este festival viene parte del elenco que son 13 personas, entonces la gente va a poder disfrutar una puesta en escena del total de número de personas. Muy bien, vamos a hablar también con el director de la delegación de Chile, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Contanos por favor, ¿qué es lo que las personas van a poder disfrutar en este festival? Bueno, nosotros traemos un repertorio principalmente de los pueblos originarios de Chile y también de los principales cantautores y poetas de Chile. ¿Cuántos chicos han venido de Chile para este festival? Tenemos una delegación de ocho parejas. Ocho parejas, entonces, echa la invitación para que las personas se vayan hoy al Teatro Municipal y el día domingo al Teatro del Colegio Calvert. ¿Qué es lo que nos van a presentar en esta mañana? Hoy vamos a presentar una danza primordial de nuestro país, que es la Isla de Pascua. Principalmente una danza típica, denominada tamborea, así que espero que lo disfruten. Muy bien, entonces los dejamos junto a la delegación de Chile en esta mañana y echa la invitación para que puedan participar de este festival internacional festejando los 10 años de SIDEVOL. ¡Ve! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!